Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo del martes 29 de agosto para referirnos a la información deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El primero de los títulos tiene que ver con algo que mencionábamos en la jornada de ayer y es la participación de dos jugadoras de hockey de la Universidad representando a la Federación Cordobesa en este torneo argentino de selecciones que se disputó el pasado fin de semana en Salta. Estas dos jugadoras son Victoria Miranda y María Emilia Alonso justamente con Alonso, la goleadora del elenco académico con quien dialogamos telefónicamente y nos trazaba un balance de su participación en este torneo desarrollado en Salta. Creo que fue un gran fin de semana en lo deportivo. Pudimos cumplir el primer objetivo que era clasificar a sus finales que el año pasado no habíamos podido lograrlo con un equipo bastante consolidado en cuanto a edades muy heterogéneas. Bueno, tenemos victoria del más chico plantel y lograr más grande. Así que había mucha diferencia de edades, pero creo que nos pudimos complementar muy bien y hacer un gran torneo. No se nos dio en la semifinal, un partido durísimo con Mendoza que lo tuvimos ganando hasta el final y se nos escapó, yo creo que más que nada por lo físico en el final del partido, que no lo pudimos sostener. Y bueno, ya ayer con la cabeza un poco más desinflada, ir a jugar tercer o cuarto puesto, creo que lo buscamos, no se nos dio y bueno, quedamos cuartas, pero fue un gran fin de semana. En este tipo de torneos se juntan los ocho mejores selecciones del país. Tiene el campeonato argentino más duro de selecciones A, que es el que jugamos, y también el 1B, que en este caso creo que jugaron como 16 equipos de damas. Nosotros jugamos en el A, que juega en ocho de equipos en dos zonas, los dos primeros de cada zona cruzan en semifinales y bueno, generalmente después de la final, generalmente Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Litoral, en este caso está jugando el ascenso, son generalmente los protagonistas del equipo de torneos año tras año. Además, aprovechamos la ocasión para consultarle a María Emilia Alonso cómo es la participación de la universidad en el torneo que organiza la propia Federación Cordobesa, en este caso en la zona permanencia A2 de este certamen provincial. Nosotros lo que apuntamos al objetivo que nos pusimos una vez en esta zona de permanencia es tratar de plasmar la superioridad que creemos que tenemos sobre estos equipos y obviamente quedar primeros en esta zona, ya en este momento estamos segundos a diferenciar el punto del que va primero, que es Barrio Parque, justo nuestro rival de cinta semana está en Río Cuarto, pero creo que más que nada es nosotros seguir afianzándonos como equipo y plasmar nuestro juego que creemos que este año también estábamos para jugar Toxay por algunos resultados que nos dio, pero sí queremos mostrar y convencernos de que en realidad estamos para mucho más de jugar esta zona permanente. María Emilia Alonso, jugadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, convocada y jugó este torneo nacional en Salta con la Federación Cordobesa y pasamos a otro tema, concretamente al básquetbol femenino, porque mañana miércoles se desarrollará la segunda fecha del certamen que organiza la Asociación Río Cuartense, nos referimos concretamente al torneo Clausura. Universidad será nuevamente visitante del equipo B de Banda Norte desde las 21 y 30 allí en el Parque Sarmiento. El último título tiene que ver con una invitación en este amplio abanico que ofrece la Secretaría de Deportes de la Universidad, la Dirección de Deportes, mejor dicho, de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la invitación es concretamente para el sexto BOL, esta actividad que no está tan difundida en la provincia, en la región. Bueno, la universidad ofrece la posibilidad de practicarlo, de conocer de qué se trata. ¿Qué día se puede practicar esta disciplina en la universidad? Son los miércoles y viernes de 14 horas a 16 horas allí en el gimnasio menor del Tampus. Con esta información nos despedimos por ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.